Sí, soy negro. ¿Algún problema? Vamos. Ok, bien. Bien, primer punto. Ok, bien. Bien. Dale, ¡ba acá! ¡Baja! ¡Baja! ¡Hijo de puta! Era la mejor opción. ¡Uy, qué pesado con el puto muro de mierda! ¿Quién te querés que sos, Trump? ¡Hijo de puta! ¡La concha! ¡Ah, puta madre! ¡Perdón! ¡Botella rota! ¡Baja! ¡Baja! ¡Combos lejos! ¡Uno contra uno! ¡Tale, bro! ¡Pará! ¡Wé! ¡Baja! ¡Baja! Ok. Claro, si pega rápido. O sea, si construyo rápido, también pega rápido. Tiene sentido. No, me caigo solo solo. ¡Maldito Sebas! ¡Baja! 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 ¡Ole! ¿A dónde iba? ¡Ole! ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? ¡Troleado puto! ¡Ah! ¡Ay, nos ganaron! ¡No! Ahora sí, vamos. ¡No, el Sebas! ¡Dale! ¡Se le escapó el Sebas, boludo! ¡Sebas, la concha de tu hermana! ¡Me tenés podrido! Bien, buena, buena, buena. Otro más. ¡El Sebas, de vuelta! ¡Sebas, la con... ¡Seba, Seba, Seba, Seba! Bien, 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 bien. ¡Remontada, remontada! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Se ganó, se ganó! ¡Je, je! ¡A casa, Sebas! ¡El Mago Pajas! ¡Un gusto, bro! ¡Oh, tenemos a Sebas en nuestro equipo! ¡Seba está de nuestro lado! ¡Vamos, Sebas! Sebas carriando... ¡Sebas, te roba el punto! Ah, nada, es que ven a Sebas y se rinde el equipo enemigo. ¡Sebas! ¡Simplemente Sebas! ¡El poder detener a Sebas! Eh, bueno, fueron bastante buenas partidas. Así que nada. ¡No vemos! ¡Suscríbete al canal!